Aquí, Andréa, aquí. ¿Quién más está dando esto? ¿Ya está? Pues venga. Y Ana y Andréa. Las medidas, la unidad de medidas. El sistema sistema métrico decimal. Gracias al cual vosotros estáis aquí. ¿Qué? Si no fuera el sistema métrico decimal, vosotros no estaríais aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Se han coordinado. A decirlo, ¿eh? No hay sistema métrico decimal. ¿Pasa, patrónito? ¿Qué hace? ¿Para? ¿Nos han medido cuando naciste o qué? ¿Nos han pesado? Sí. Pero si existimos. ¿Seguro? Sí, porque si no, no estaríamos aquí porque en su tiempo no había pa' medir y eso. Perfectamente. No estaríamos aquí. Y luego... Vale, y cuando no había pa' medir que morían más niños o morían menos niños. Hombre, morían más, pero... Para a lo mejor ustedes no estarían aquí. ¿Para alguna de nosotros estarían aquí? Sí, seguro. Pero habría menos. No. ¿Eh? ¿Para que tengo problemas de parado? Que no tengo problemas de parado. Que se pongan de frente. Bueno. Hay como... Como tropecientas magnitudes. Aquí se nos explican tres. Una vergüenza. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Longitud. Capacidad. Y peso. Mal. ¿Qué? Masa. ¿Vale? Que no es peso. Que es masa. Que nos engañen. A ver. ¿Cómo elijo yo la unidad pa' medir? Porque yo podría haber elegido de unidad lo que mide José Luis. Un campo de furo mide 50 José Luis. ¿Pero era más? Eso son otras medidas. No. Pues me di una yarda. Una pulgada. Una pulgada. Que no lo que mide un pulgar. Un pie. Un pie. ¿Qué unidad elegimos? El fondo real. Eso. Eso. Es totalmente decisión de uno. Y uno. Dijo. El metro. Es. La diezmillonésima. Parte. Del cuadrante. Del meridiano. Entonces coge la tierra. Le coge un meridiano. Coge una parte de aquí. Y una diezmillonésima parte. Es un metro. ¿Por qué? ¿Por qué no? Diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano. De litro. Pues podríamos haber medido lo que cabe en el cerebro de José Luis. ¿Vale? Podríamos haber cogido de volumen. O de capacidad. El litro. Digo. Lo que cabe en el cerebro de José Luis. Pero uno dijo. Vamos a coger. Un cubo. De un decímetro de arista. ¿Por qué? ¿Por qué no? El caso es que todos estemos de acuerdo en lo que es un litro. Peso. O masa. Mejor dicho. El gramo. Masa. De un centímetro cúbico de agua. Ahí tomaron el agua. Esto. Tiene poca utilidad. Pero bueno. Hay que saberlo. Por lo visto hay que saberlo. Y yo lo veo bien. Lo que hay que saber es que son. Que todos hemos quedado. Es decir. Que un metro es lo que mide de aquí a aquí. Vale. Vale. Tú. Este es un metro para ti. Este un metro para ti. Pues un metro para todo. Un litro. Un litro es. Tres veces esto. ¿Vale? Una cosa así. Y un gramo. Un poco, ¿no? Bueno. Pues todo esto es mentira. Porque luego las cosas se miden en otras unidades. Pero bueno. Os están engañando desde el primero de esos. Yo. Yo os lo digo. Cuando llegáis al tercero dirán. No. Ya no es el litro. Ahora es el metro cúbico. Lo digo.